Muy buenas a todos mis campeones, aquí les habla DenosGamer y estamos aquí en un nuevo video para el canal Hoy vamos a hablar de 5 razones por las cuales Cyberpunk es un juego que si o si no te lo puedes pasar Además de que la calidad, la versatilidad, la experiencia, la inmersión, todo esto lo vas a encontrar en un solo juego que te va a dar horas y horas de contenido Así que vamos a empezar con la primera razón y es eso mismo, el contenido Si no lo saben Cyberpunk tendrá 3 caminos, 3 historias, 3 finales y ojo porque al ser un juego que tiene RPG nuestras acciones influyen Esto ha hecho que funcione de la misma mecánica como funciona The Witcher 3 donde podemos encontrar hasta 36 finales distintos Y ojo que The Witcher siempre empieza de la misma forma Aquí desde la última notificación directamente con el sitio oficial de Cyberpunk no tendremos 3 caminos desde el inicio sino que tendremos 4 El último agregado es el estilo Neo-Kittish Así que podríamos estar hablando de mínimo más de 12 finales si o si teniendo en cuenta que en cada camino como mínimo tendremos 3 finales distintos Lo que la variedad de contenido, las horas de disfrutar y las diferentes actividades nos hará apreciar si o si este juego por donde lo veas Y lograrás disfrutarlo en cada instancia Número 2, los DLCs y las expansiones Esto va relacionado con lo anterior y es que se ha confirmado directamente con los desarrolladores de Cyberpunk Y es que contaremos con DLCs totalmente gratis A medida que avanza el juego, los primeros DLCs los desarrolladores han encargado de recompensar nuestra espera Y la buena respuesta que ha tenido el juego para delintarnos con nuevo contenido totalmente gratis Contenido que puede ser desde cosméticos, misiones secundarias y entre otras Así que fijo DLCs, algunos gratis asegurados Adicionalmente se ha hablado de la posibilidad de implementar una expansión Y ojo, no ha salido el juego, si Y aquí de cuenta se ha tardado otra vez en salir Ya los desarrolladores tienen en mente y están trabajando para la implementación de una nueva expansión Que obviamente, obviamente no va a ser ahora ni en un año sino mucho tiempo después Pero bueno, esto si no se ha hablado nada de su posible costo Pero si comparamos con The Witcher 3 las expansiones pues tuvieron su valor respectivo Número 3, el online Si bien no se ha hablado mucho de este tema Los desarrolladores se han encargado de asegurar que el juego si tendrá online Y que es un online que se podrá disfrutar a partir de finales del 2021 Claro, debido a los retrasos que ha tenido el juego Posiblemente no lo veamos a finales del 2021 Pero si a inicios del 2022 Lo cual también me llama mucho la atención Porque una vez más nos asegura que el juego se desarrolló Se vendió Y aún después vendido Sigue creando contenido La cual podremos disfrutar Por mucho tiempo más Número 4 Las relaciones amorosas Si, como lo oyeron papus Vamos a poder cochar en Cyberpunk Así que si alguna vez se han preguntado Cómo sería cochar en el futuro Pues el juego nos los va a demostrar Los desarrolladores han anunciado que durante todos los trailers Ya se han mostrado todas las posibles relaciones amorosas Así que en este orden de ideas Empezaremos informando que hay dos tipos de romances Los importantes Lo que hacen que tenga un valor en la historia Y que sean con los que convivamos dentro de la misma Y podamos tener una relación estable O una relación de verdad Duradera El otro tipo de relación es la que simplemente escogemos un NPC X Y podemos pasar una noche llena de aventuras Picando Dándole al pato Dándole al cerrucho Como lo quieran llamar Como le muestra en la escena de Vic Que se nota que se ha despertado de una mala noche Y sale un güey atrás diciendo Te cuidas baby De ti No me acuerdo Y pues dentro de este mismo lugar Se encuentran las trabajadores de la vida alegre Los clubes Y así Tú me entiendes ¿no? Aunque no tengamos confirmado como se maneja el romance Se nos han informado que se parecerá al The Witcher 3 Por lo tanto la comunidad ha manifestado Que se refieren a que debemos tomar las decisiones Y las palabras correctas Cuando nos comunicamos con dicho personaje Para así agradarle más o menos Si no le agradamos lo suficiente Los NPCs tienen la autoridad de mandarte a la friendzone Así que si no te basta con que te manten a la friendzone En la vida real Pues mi bros Aquí en Cyberpunk También te lo harán En vivo y en directo Otra cosa que no sé si está bien o está mal Es que han metido El tema de la sexualidad Y es que si un personaje Su sexualidad es ser heterosexual Pues se gustan entre humor y mujer Pero si es lesbiana o gay Por más que le caigas bien Por más que le atines al pito Por más que le atines a todo Mi brother No van a ponerte cuidado En lo absoluto Así que bueno Sirve para rolear un poco más Pero ahí te dejo el dato Dentro de los romances Una de las mujeres que se confirmó Es Judy Álvarez Que maneja el departamento de Braindance En el bar de Lissis Así que desde el primer modo de historia Tendremos la oportunidad de vivir El tema de la relación De Judy Tenemos estas imágenes Junto al gameplay Mostrado Y la verdad que yo Si le doy Aunque papus Como que la chica Le gusta solo mujeres Así que por el momento No confirmamos nada Así que F en el chat El siguiente romance que tenemos Es Smeredy Stone Es la gerente principal de operaciones Para Militech Y durante el juego La conoceremos a través de la misión De los Malestron Que nos piden recuperar tecnología Que le robaron a la corporación Aunque su perfil Es ser mala Totalmente mala Dedicada a la empresa Y actuar de forma maquiavélica Al que se oponga Escupe en los pobres Y desprecia a todo el mundo Que no tenga su mismo nivel De IQ Así que si quieres estar con ella Papu Ponte tu mejor traje Así que vístete como estar Y saca tu Iron Man Papá O si no F en el chat Evelyn Parker Es otro romance Confirmado Pero para esto Debemos traicionar A Dishon Porque ella mismo En una de las escenas Lo ha traicionado Por ende Por obvias razones Por entender El dialecto Y la trama de esto Pues si queremos Como que ganar Totalmente su confianza Supongo que debemos Seguirle el juego Seguirle el camino Por lo tanto Traicionaremos A nuestro gordito Dishon Pero también Se ha podido confirmar Que estos romances Algunos serán exclusivos Según el camino De la historia Que escojas Por ejemplo En el camino De los nómadas Podremos encontrar A la youtuber inglesa Alana Pierce De la cual Tendremos misiones Durante este camino Lo cual podrás Desbloquear O bloquear Contenido En los romances De esta historia Los posibles romances Que podremos encontrar Es La chica Adel Caldo Porque se puede ver Un romance bueno Porque es la única Que se ha manifestado Muy seguido En los trailers Y recuerden Que la misma Empresa Los mismos desarrolladores Se han encargado De informar Que durante todos Los trailers Han salido Los romances Por ende Tiene un poco De sentido Además de que Es una de las mujeres Que sale con mayor Importancia En el camino De los nómadas Además Tenemos un gameplay Donde se ve Que se ha ido Con ella Por un par de copas Y según los desarrolladores Este tipo de actividad Se hace con la persona Con la que quieres Hacer de pareja ¿Vale? Una de las historias Que he leído Por ahí Que es ya un poco Más de traído Por la comunidad Es la novia Muerta De John Silverhand Si del papulince Brothers Tendremos acceso A los recuerdos De Johnny Tal vez en la forma De recuerdos Se pueda crear Algo con ella Pero la verdad No lo veo Muy probable Lo mismo sucedería Con John Silverhand Que estaría En nuestros recuerdos Así que por más Que queramos tener Algo con el papucho De Connor Reeds Tal vez No lo veamos Posible papus Así que nos tocará Vivir con esta triste Historia Número 5 Tenemos armas Legendarias Si así como Yero Tenemos armas Exclusivas Y de una muy buena Utilidad Además de armas Con alguna función Como explosivas De llamas O incluso Con ciertas habilidades Que nos va a permitir Maniobrar mejor El tema Del combate PVP Tanto en Melee Como en Con armas ¿No? Así que Está muy bien También se ha aclarado Que el daño El enemigo Iba a ser Muy equitativo O sea que Tanto como Los matamos Rápidos Podríamos también Morir rápido Si nos Descuidamos Obviamente Con los jefes Tendrán más armadura Por lo tanto Será más difícil De matarlos Lo bueno Es que ya está Confirmado Que durante Todo el mapa Encontrarás Diferentes Armas exclusivas Escondidas O partes De ellas Para crear Una sola O de recompensa Por terminar Alguna misión Importante Y especial Así que Mis bros Si ustedes Creen que Realmente Este juego Va a marcar Un antes Y un después No lo duden Ni un solo Segundo Porque así Lo será Así que Mis bros Si ustedes Creen que Este juego Marcará Un antes Y un después No lo duden Ni un solo Segundo Porque así Lo será Y esto También Lo hemos Vido Exactamente Con Red Dead Redemption 2 Así que Yo creo Que este juego Va a ser Si o si Goti Del año 2021 Porque pues Por el nuevo Retraso Ya se ha confirmado Que no va a entrar En el Goti De este año Así que Bueno Esperar a ver En el año 2021 Que salen Más juegos A ver si sale Ragnaros Y mirar Que pasa Pero mis bros Este juego No te lo puedes perder Así que Si te ha gustado Este video Y quieres más Contenido De Cybermoon Porque si O si Entrará Al canal Deja Una manito Arriba Por favor Y apóyame Con tu suscripción Que es Totalmente Gratis Así que Pues nada Mis bros Espero que les haya gustado El video No olvides Suscribirte Activa la campana Y nos vemos En el próximo Video Chao